Son bolsos, bolsos de mano, hechos con cojines. El proyecto empezó hace cosa de unos 10 meses. Surgió a raíz de una amiga de mi prima que había estado en Marruecos y se había hecho un bolso. En enero nos fuimos ahí a cuatro días, hasta que conseguimos fundas de cojines. Nos transformamos en 40 bolsos. Al final estos productos tienen cabida aquí en este mercado y de alguna forma si los adaptas a la moda de aquí, pues hay mucha tradición detrás y muchas cosas que puede que se estén perdiendo en países como en este caso Marruecos. Este bolso es este y no hay más. Incluimos una tarjeta y en esa tarjeta está el mapa dibujado. La ubicación del pueblo del que proviene tu bolso. Nos dimos cuenta de que, aunque esto estaba muy bien, ya que el producto era de Marruecos, ¿por qué no hacer que la confección también se hiciese allá? Ya no era cuestión de hacernos nosotras, sino que queríamos darle al proyecto un fin más social. Conseguir mezclar un producto exclusivo sin que sea demasiado lujoso, con la artesanía al mismo tiempo, la tradición. Transformarlos, traerlo aquí y conseguir que alguien lo pueda llevar en su día a día y que se convierta de algo totalmente estático a algo que lo lleve alguien. Algún día veremos a todo el mundo ahí con él. ¿De dónde está la ropa? Con las chilabas. Con punto zoco. Cada dueño tiene su toco. Puedes contactar por medio de Facebook, Instagram y ahora estamos en construcción de la página web. Pica. Sí, pica. ¿Verdad que lo repetimos? ¿Verdad?